Desde el 2003 brindamos Asesoramiento y Consultoría Integral Corporativa Consultoría en proyectos de energía e infraestructura en Latinoamérica Asesoramiento financiero para pequeñas, medianas y grandes empresas Contactate con nosotros a través de www.rixa.com.ar Y 11-667-44288 Rixa, más de 20 años brindando el asesoramiento especializado Y las soluciones financieras que necesitas Bueno, ¿y qué habrá pasado que volviste? Bueno, como ustedes saben me debo a mis amigos de agroeducación Socios y alumnos del posgrado Y acá tenemos tres invitados que tienen la doble categoría Así que yo le dije a Marco, déjame entrar, déjame entrar Así saludo a mis amigos, ¿puedo? Por interés nada más lo tuyo, entonces Por cariño, por interés del corazón O no, o no muchachos No la sigas arreglando porque los otros que estuvieron antes se van a enojar Yo sé que me quieren, yo sé que ellos me quieren Preséntalos vos, presentalos vos No, no, presentalos, presentalos, son amigos tuyos, presentalos Bueno, la idea era En este fin de semana largo Ya está todo el mundo escribiendo Cuáles son los rindes que ya están cosechando Etcétera, entonces le digo a Marco Vamos a poner tres productores Socios de agroeducación Y que hacen el posgrado, así que Doblete, miembros de nuestra comunidad Que son nuestros grandes amigos Ricardo Lamastres de Río Cuarto Ángel Sarmiento desde Quimilí Y Pablo Fontana desde, creo que está, en Banderas Porque el señor representa la Unión Agrícola Avellaneda Que es todo el norte de Santa Fe Así que bueno, muy bienvenidos Amigos de agroeducación Y que nos cuenten un poquito Vos hacele la entrevista Cómo le está yendo, si ya arrancaron Y yo creo que con muy buenas expectativas Las expectativas van a ser muchas A ver Pablo, en la zona que vos cubrís Que es Avellaneda y Santiago, ¿no? La parte de Santiago El norte de Santiago Yo soy de Avellaneda Pero soy productor de la zona de Cuatro Bocas Que está a 40 kilómetros al este de Bandera En toda esa zona Conozco Cuatro Bocas Hace un tiempo fui Y bueno, actualmente estoy en el Consejo de la Unión Agrícola Que uno tiene un panorama general De toda la zona del Chaco, Santiago Porque tiene sucursales distribuidas En toda la zona En toda esa zona ¿Y tenés cosas buenas para contar? ¿Y tenés cosas buenas para contar de esa zona o no? Y cosas buenas y no tan buenas Hay de todo Primero acá en la zona nuestra Como sabrán En la zona de Reconquista, Avellaneda A principios de año En 10 días habían llovido entre 600 y 700 milímetros Eso sabemos que no es bueno para ningún campo agrícola Gracias a Dios Estamos a 10 kilómetros del Paraná El agua se va rápido Pero lo que acumula va a ser siempre lo mismo En una zona donde Tenemos un horizonte B transicional muy fuerte Y no acumulamos más de 40 o 50 milímetros O sea que La mayoría del agua se perdió Y después A eso vino una sequía bastante prolongada De todo enero Donde las hojas perdieron desarrollo El crecimiento se amanchonaron Después llovió más o menos bien en febrero Y en marzo Se volvió a complicar Donde hoy se registran lluvias Muy localizadas O sea que En todo el norte Noreste diría Van a encontrar rendimientos Que van a ir Desde 10 quintales Hasta 25 quintales Máximo de lo que es soja Acá está más atrasado Que lo del sur Acá recién se empieza a cosechar Fin de abril Principio de mayo O sea que todavía falta Y lo que es maíz Si bien una zona Un poco limitante Para lo que es la cosecha de maíz Sufrimos bastante El tema de lo que es la chicharrita Donde hay pérdidas de rendimiento Que pueden ir desde el 15 20% Hasta incluso el 100% Depende de lo De lo material Y la fecha de siembra Con respecto a lo que es mi zona Más precisamente Que la tengo más Más en mente Ahí está un poco mejor Todo lo que es la zona De bandera Al norte Va a haber muy buena soja Ahora le volvió a llover Esa zona Miñero Lluvias claves Y bien también Localizadas Como en esta zona Pero esa zona Siempre es como que Ligó un poco más de agua Así que ahí seguramente Va a haber soja De 30 a 35 quintales Seguramente Más bajando Hacia la zona De tostado Está un poco Más complicada Está en pleno Llenado de grano Así que esperemos Hay un pronóstico Bueno para el jueves Si llueve Va a ayudar Al buen llenado de grano O sea que Se puede esperar Soja de 18 A 25 quintales Es muy variable Tema de maíz Párrafo aparte No sé si Si quieren interrumpir Preguntando algo O yo Tema de maíz Párrafo aparte La zona nuestra No se siembra Se siembra muy poco Maíz de primera La mayoría de maíz Se siembra Que es el maíz de segunda Que le dicen Que se siembra Desde Navidad Hasta el 15 de enero Como fecha óptima Y se puede trasladar Hasta fin de enero La siembra Los maíces sembrados Fin de diciembre Principio de enero Tienen una performance Muy buena Y Pero Obviamente Enfermos Donde En esos maíces Hasta que no se llegue A madurez Fisiológica En realidad No se puede Determinar con precisión La pérdida Que va a haber Si sabes hoy La pérdida Mínima Que hay Hay maíces Que tienen Que va Desde el 15 A del 60 70% De pérdida Mínima Hoy ¿Por qué digo hoy? Porque no se sabe Cómo puede llegar A terminar De llenar El grano Esas plantas Que hoy Las ves Que el Desarrollo El crecimiento Del Llenado de grano Va normal No sabes Si en realidad Lo va a terminar No se olviden Que acá Madurez fisiológica Va a llegar A fin de marzo Más o menos Esos maíces Que los cosecha Después de las heladas En junio Julio O sea Que falta todavía Los maíces sembrados Un poco más tarde Están mucho más afectados Hay maíces Que ni siquiera Llegan a florecer Muy enfermos Y hay Algunos lotes Que lamentablemente Le han pasado El disco Lo han Lo han tumbado Así que Tema de maíz Complicado Y Entre comillas No se sabe A ciencia cierta Que Qué daño va a haber Si hago la salvedad Que los tratamientos Se han hecho Porque No porque sean monogéneos Y no porque se corrió La bola De que De que Había chicharrita En maíz Y desde B2 A B9 Se han hecho Desde 3 a 4 tratamientos Pero Sin eficiencia Sin eficiencia La idea era Bajar la población La bajaba Uno o dos días Pero al tercer Cuarto día De haber Aplicado Tenías otra vez La misma La misma población Si no fuese Por la chicharrita Hoy estaríamos Hablando De la zona Norte De bandera De maíces Que rondarían Los 10.000 kilos Porque Tienen una Performance Muy buena Guillermo Contame En tu zona En Chalata Estás ¿No? Bueno Buenas tardes Bueno Escuchando lo de Pablo Que no estamos tan lejos Nosotros más o menos Estamos a 200 kilómetros Al norte De bandera Noroeste Zona de Quimilí Zona de Colorado Y bueno El panorama En parte Es bastante similar A la vuelta De Quimilí En Colorado La soja Está bastante buena También estimamos Arriba de 3.000 kilos Si tenemos que hablar De un promedio De lo que va a ser Porque Aquí la cosecha Normal Arranca a partir Del 20 de abril Pero Para el norte Ya Otumpa Sachayo 40 50 Hasta 140 kilómetros Más al norte De Quimilí Ha llovido Mucho menos Y Y ya en Otumpa Por ejemplo Ya tengo comentarios Que hay sojas Que se han Arrebatado Han cortado Sus ciclos Pero ya están cosechando Y Y los rindes Son muy Malos He escuchado De 600 700 kilos No más Así que el panorama Es bastante diverso Si bien te puedo decir Que la soja En el área Acá Aledaña Quimilí Supongamos Que estamos hablando De 50 A 100 kilómetros A la vuelta Está bastante buena El panorama De maíz Es totalmente opuesto Muy similar A lo que cuenta Pablo Las siembras Tempranas Tempranas Nosotros le llamamos De navidad Hasta reyes Tempranas Digamos De segunda siembra Acá no hay siembra De primera Como en el sur Digamos Y bueno Esos maíces Han completado Su ciclo La verdad Que tuvieron Muy buenas condiciones Y Pero bueno Se han afectado Ahora Al final Del periodo Un poco Por falta De agua Y El Siroplasma Ha empezado A impactar En casi Todos los maíces Que uno ve En distinta Manera Y Y bueno No sabemos Realmente Cuánto va a rendir Porque hay maíces Que se están cayendo Depende El híbrido O Se están secando Aprovechemos Mientras vuelve Guillermo Ángel Hablamos con Ricardo Hola Ricardo Bueno Contame Río Cuarto Dame unas buenas Sí Río Cuarto Me imagino Sí Al lado Al lado De lo que vengo Escuchando Para que no salves Dale Un panorama Bastante más Alentador acá La verdad Que Escuchar Lo que está Pasando al norte Impacta Pero Pero bueno Acá Lo que es soja Está muy bueno Nosotros estamos En Río Cuarto Y hacia el sur Digamos De Córdoba Lo que es soja Viene bien Más al sur Arriba de los 3.000 kilos Por ahí Más cerca Las zonas más cerca De Río Cuarto Cerca de los 4.000 kilos Están buenas Los maíces De primera No se vieron Prácticamente afectados Por el tema De la chicharrita Se pueden ver Rindes de 8.000 o 9.000 En la zona De Río Cuarto Y un poco más al sur 7.000 o 8.000 kilos Que bueno Es lo que habitualmente Se saca acá En la zona Y En lo que es Maíz tardío Hay preocupación Ya se ven Las chicharritas Pero llegó Más tarde Acá Lo que se estima Es que puede Andar En un En un 10-20% En algunos Casos Porque hay casos Que no está afectado Otros que sí Pero bueno Esto para nosotros Es algo totalmente nuevo Es una estimación La realidad La verdad La vamos a tener Cuando Cuando se coseche Ese maíz Lo mismo pasó El año pasado Con la helada Por ejemplo Que se estimaba Una pérdida Y después Cuando entraron Las máquinas Fue mucho mayor Pero bueno Comparado con otras zonas Se puede decir Que estamos Bastante mejor Pablo ¿Y cuál es el Anivolo Pro En este momento? Y complicado O sea Es muy variable Porque Depende La zona Productores Donde están Ubicados Que van a tener En la zona De bandera Supongamos 30 quintales De soja Y maíces Esos de primera Que pueden llegar A tener Ponerle 30-40% De pérdida Es una cosa Donde Tenés Productores Que faltó Más el agua Y no van a llegar A 2000 kilos De promedio Y es otro El ánimo Acá en la zona Nuestra Es como Ya En la zona De Reconquista Avellaneda Todas sobre La ruta 11 Es más Aún la diferencia Porque En 10 kilómetros Te vas a encontrar Con sojas De 15 quintales A 25 quintales Entonces Los ánimos Por ahí Varían De acuerdo A la situación Particular Que le toca Vivir Yo creo Que Vamos a enfrentar Un año 2024 Complicado Muy complicado No solo Por la pérdida De producción Sino también Por Por la Pérdida De relación Insumo-producto No nos olvidemos Que Que Desde noviembre A hoy Las cosas Aumentaron Un 200 250 por ciento Y estamos teniendo En pesos Casi los mismos Valores De los granos De noviembre En todo caso Habrá un 10 por ciento Entonces Todo lo que Se cotiza En pesos Los insumos Depende Del valor Del dólar De los insumos Pero todo lo que Se cotiza En pesos Que es Servicios Gasoil Impuestos Lo diario Lo diario Que se necesita Los empleados Las cargas Impositivas Etcétera Quedaron muy Desfasados Con respecto Al precio De los granos Hay productores Que van a poder Pagar los insumos Y seguir Adelante Y hay productores Que van a tener Que lamentablemente Refinanciar Insumos Y esperando Que la cosa Se termine De acomodar Agroeducación Te invita A participar Del curso Depobrado En agronegocios Presencial A distancia Y en diferido Dictado Por los principales Referentes Del sector Para charlar De todo lo que Van a ser Los contenidos En cuestión Toda la temática Que tiene que ver Con el apasionante Negocio De la agricultura En un contexto Argentino Que cuando te aprendes La respuesta Te cambia las preguntas Sé parte De Agroeducación La comunidad De negocios De la www.mr.com Agroeducación .com En esa espera De que la cosa Termine de acomodar Más allá De la cuestión Climática Y de la chicharrita Que no depende Tanto del accionar Del productor ¿Qué está esperando? Que haya un ajuste En el tipo de cambio Que le saquen Presión impositiva Con los derechos De exportación ¿Por dónde lo ves? ¿Hay una recuperación Internacional De los precios Que no se vislumbra? ¿Por dónde lo ves? Acá Los precios Si bien vienen Atados A la mano De Chicago Tenemos un 33% De retenciones Este tema Que si hoy Le sacarías Ese 33% La cosa El panorama Se acomodaría Un poco Aunque no se espera Una devaluación Lo cierto Es que el dólar Hoy quedó Atrasado Creo yo No soy economista Ni nada Pero hoy Creo que Lo que te digo Es que el productor Se da cuenta Que la devaluación Tal como se hizo En su momento De alguna manera Lo perjudicó más Porque el crecimiento De los costos Fue más importante De lo que ajustó El tipo de cambio Sin duda Sin duda Sin duda Que todas las medidas Tomadas hasta ahora Creo que han ido En contra De lo que es El productor Si bien antes Veníamos Con una economía Que no la comparto Pero se venía Porque era una economía Atada con alambre Por llamarlo De una manera Teníamos el dólar soja Que son Emparches Emparches Pero en esos Emparches El productor Se veía favorecido ¿Por qué? Porque vendía los granos A un dólar intermedio Entre el MEP Y el oficial Y cobraba los insumos Y pagaba los insumos A un dólar De tipo oficial También es cierto Que al haber Tanta brecha cambiaria Los insumos En dólares Valían más ¿Qué es lo que Espero yo Personalmente Que los insumos Se vayan Acomodando A esta A una A un dólar Paralelo O sea A un dólar Oficial Igual que Al dólar Billete Al blue O sea Que tiene que Volver ese glifosato De 3 dólares Con 54 Y con la esperanza De que De que A ver Reaccione El mercado A nivel internacional Porque las retenciones Hoy no las van a sacar Eso lo sabemos En el corto plazo No las van a sacar Entonces Espero que a nivel internacional Reaccionen los mercados Y bueno Se acomoden los insumos Acá Acá en la zona Hay mucha preocupación Sobre todo Por lo que puede ser La próxima campaña Si bien En estas Las cartas Están echadas Pero hoy Estamos largando Una campaña nueva Con números En rojo En todos los cultivos Prácticamente Sea en En campo alquilado O campo propio Que por supuesto Hay que ponerle El costo de oportunidad Del alquiler Pero hoy en día Hay rentabilidad negativa En todos los cultivos Y con una variable nueva Que no tenemos experiencia Para controlarla Como es el tema De la chicharrita Entonces me parece Que Y un año niña El año que viene Están dando Entonces me parece Que hoy en día No revisar Lo que puede ser La situación De cada cultivo Del maíz Sobre todo Es casi una locura Porque uno le está diciendo A un productor Que entierre Mil dólares por hectárea Para producir Algo que no sabe Que va a cosechar Y para colmo Que no sabe Que va a cosechar Te sacan un 12% De retenciones Y si vos me dijeras Bueno Te sacan un 12% De retenciones Después si pasa Una desgracia Con la chicharrita Uno recibe Alguna especie De asistencia Bueno Pero si no Uno está totalmente Desprotegido Y este año Los alquileres Me parece Que no van a bajar Porque hay fila Para alquilar los campos Entonces los alquileres Son los que El problema Puede generarse El año que viene Cuando no haya plata Y no se empiecen A pagar los alquileres Ahí puede Este año Hay cosecha Va a haber disponibilidad Me da la sensación Que todo va a seguir Como está Pero la situación 24-25 Es preocupante Acá estamos Analizando Los trigos Tienen que Estar El rendimiento De indiferencia Está entre 20 y 22 quintales Y son rendimientos Que no los obtenés En esta zona O sea El promedio ¿Un campo propio O un campo alquilado? No, no Poniendo El costo de oportunidad Sea propio O alquilado Y normalmente El rendimiento promedio De la zona En trigo ¿Cuánto es? El trigo No es una cosecha Fuerte Pero más de 17-18 quintales En el promedio De los últimos 10 años No los tenés Bandera tampoco Es una zona Fuerte En lo que es trigo Sí se ha hecho Trigos muy buenos Cuando Tenías un otoño Húmedo Y acompañás Cuando salías De la soja Con un perfil Con 200 milímetros Entonces sí Hacías muy buen Trigo Pero desde el vamos No es una zona Triguera Pero ayuda Financieramente A ver Ahí lo estamos Recuperando A Guillermo Ángel Creo que se cortó Justo en el momento Que les estaba contando Que se están arrebatando Los maíces Se están secando Y estamos apurando A los que vengan A picar Para hacer silaje Ahí justo se cortó Es lo que está pasando En este momento Con los que hacemos Ganadería En esta zona Es una actividad Que también Viene en reducción Pero bueno Este año Afortunadamente De alguna forma Vamos a poder Utilizar El maíz Para el ganado Y te preguntaba Les preguntaba Tanto a Pablo Como a Ricardo ¿Cuál es el ánimo De los productores En la zona? Viendo lo que está pasando Hoy Y las expectativas Respecto al futuro ¿No? Mirá Yo no los veo Desanimados Está pasando En medio Lo que le está pasando A todo el mundo En este país Que estamos Aguantando Las medidas Y también Nos están pegando A los productores Como le está pegando A toda la ciudadanía No hay sector Que se esté salvando De esta recesión Me parece Y medio Como que estamos Agachando la cabeza Y tenemos esperanza Que esto va a cambiar A nosotros realmente Tuvimos la suerte El año pasado Que la niña Nos pegó muy poco Tuvimos cosecha En esta zona Entonces la gente No viene mal En esta zona Por suerte No venimos mal O sea El año pasado Tuvimos una cosecha Aceptable Y este año La cosecha De soja Va a ser buena Y quizás La de maíz Con esto De la chicharrita No por sequía Va a ser De regular A buena O sea Tampoco podemos Quejarnos Creo que va a haber cosecha A lo mejor Con un rinde Del 50% De lo esperado Pero bueno No sé Yo a la gente Que conozco Todos le estamos Queriendo buscar La vuelta ¿Viste? Creo que le vamos A buscar la vuelta Como le hemos buscado Encontrado la vuelta Otras veces ¿Viste? No sé El próximo año Si vamos a hacer Tanto maíz Yo hace Un par de campañas Que vengo Bastante enfocado Con el garbanzo Que me ha ido muy bien Con ese cultivo Muy incipiente En la zona Creo que tenemos Que pensar A abrir la cabeza Con otros cultivos Tal vez entre más El sorbo Tal vez tengamos Que hacer Un año Sin rotaciones Hasta ver Cómo nos preparamos Para La producción De maíz En esta zona Con el tema De la chicharrita Hasta que haya materiales Y tecnología Que realmente Nos permita cosechar El riesgo Es altísimo Con los costos Que tiene el maíz Así que bueno No sé Yo tal vez Hablé por mí Pero Estamos tratando De buscarle la vuelta Yo le voy a meter Patas con la ganadería La ganadería No está mal Entonces Sé que hay zonas Que prácticamente Las vacas Han desaparecido Pero me parece Que es una alternativa Que hay que tener en cuenta Cuando vienen estos años Que los maíces No llegan a cosecha Si lo hablábamos Recién con Teo Yo tenía como pregunta Para el final Se habían visto gente Pasando O sea ganadería Con intención De pasarse a ganadería Pablo en tu zona ¿Hay alguien de esos? De volver a la ganadería? Mira Por el momento No Si están los ganaderos Acá es de una zona Mixta O sea que No todos los campos Son aptos Para agricultura Si bien En los últimos años Se fue ampliando La frontera Incluso a sembrar En tierras Con bastantes limitantes Pero bueno Era mucho más rentable La agricultura Que la ganadería La ganadería Se sigue manteniendo Se sigue manteniendo En los niveles Que en los últimos años No veo gente De un año para otro Cambiándose Así de actividad Rápidamente Como dice Guillermo Creo que el productor Está Cuando Cuando nace Un productor Creo que le inculcan Lo que es la esperanza Porque creo que Nunca baja los brazos Y siempre tiene La esperanza De que el próximo año Va Va a ser mejor Y Y bueno Uno está así También Y como dice Guillermo Que es muy cierto Hay que ver Por otras alternativas Coincido en que En que el año que viene Va a haber mucho maíz Los maíces Que se vendían La semilla En pre-campaña No se están vendiendo No se vendió Ni una bolsa Cuando en otros años A esta época Se vendía Bastante semilla Yo creo que el productor Va a ser muy cauteloso En ese En ese sentido Va a esperar Qué es lo que pasa En julio Ver Cuáles son los materiales Que más Toleraron La chicharrita Y también Depende mucho De qué inviernos Tengamos Si tenemos Un invierno Muy frío Con Unas 10 15 heladas Buenas heladas Yo creo que El impacto De la chicharrita Para el próximo año Va a ser mucho menor Así que Por ahora Lo veo muy cauteloso Al Al productor En cuanto a ese sentido De decir Me planifico Con maíz Creo que No va a ser tan fácil Hacerlo sembrar Una hectárea de maíz Al productor Ricardo La última Para vos Y los alquileres Están bajando ¿No? No No Los alquileres Están Clavadísimos Y no van a bajar Por lo menos Lo que se ve En la zona No van a bajar Hay fila Para alquilar Campos Si alguien Larga un campo El propietario Lo alquila En un día No Me parece que Si se está buscando Que la válvula De ajuste Sea del alquiler No se va a lograr Lo más probable Es que empiecen A caer Productores Y lamentablemente Siempre los primeros Que caen Son los más chicos Pero Por ese lado No lo veo En esa fila Que decís De productores Que hay Para alquilar Campos ¿Son productores O es gente Fuera del sector? No Son productores Y productores Locales De la zona Gente Del rubro Digamos Nada raro Puede haber Algunos Siempre Pero En general Son gente Del sector ¿En qué nivel Están los alquileres En la zona De Río Cuarto? Y acá Estás hablando De 12 13 quintales Y más para el sur Alrededor de los 11 ¿Y en tu zona Guillermo? Y aquí Tampoco se escucha De que están Abandonando Campos Todavía Acá ya te digo La cosecha Va a arrancar De acá Un mes Prácticamente Pero También hacen fila Para alquilar No va a haber Problemas Y acá Los alquileres Sí son mucho Más bajos La verdad Que los últimos Años Los inquilinos Vienen sacándola Bastante bien Porque Yo tengo Una estadística De los últimos 8 años Que acá Han cosechado Todos los años Con buenos rindes Y acá Los alquileres Andan en un promedio De 8 quintales Entonces La ecuación Da bastante bien Por esta zona En los últimos años Acá no quiere decir Que el año que viene No se coseche No sabemos Pero hasta ahora Viene Viene bien Por lo menos Los últimos 8 años A ver Pablo Coincido En que No No tienden A bajar Al contrario Cada vez que Renovás Un contrato De arrendamiento Siempre tenés Que subirlo Y en mi zona Es variable En la zona De 4 bocas Depende mucho Depende mucho Del campo Cuatro bocas Pozo borrado Tostado Podés conseguir De 6 7 8 quintales Ahora De lo que es Bandera Hacia el norte Tomayún Los juríes Y ahí estás hablando De 10 12 13 quintales Bueno señora ¿Los liberamos? ¿Le parece o los quieres Seguir torturando? No, no No los quiero torturar La verdad que estoy Muy contenta Estos testimonios En primera persona De los hacedores Del sector Así que muy contenta Yo por mí Todo comité de crisis Haría este bloque Ya sé que tengo que negociar A ustedes Con ustedes Pero la verdad que bueno Son la gente que está ahí Trabajando Y de hecho Esto me dio una realidad distinta Porque los que les comentaban Bragado con la daga Picuña Maquena Con tu tío Con la mastre Estabía varios sectores Que estaban poniendo Muy buenos rindes Por eso me entusiasmé Pero bueno La realidad Es muy puntual La Argentina es muy grande La comunidad de agroeducación Está en todos lados Así que bueno Esto es tener un panorama De lo que está pasando Con los que trabajan Digamos con ustedes Con los productores Empieza a ver la realidad también Es la manera de ver la realidad Más allá de lo que te marca Un Excel O tus ideas Absolutamente Está la realidad La realidad que es la que hay Con vivir todos los días Gracias a ustedes De verdad No, gracias Muchas gracias Gracias a ustedes Chau 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 Chau